El Samario Aldo Leao Ramírez, capitán del Morelia de México, ofreció este lunes una conferencia de prensa en la víspera del duelo por la Copa Libertadores de América frente al Santa Fe de Colombia, en la que reconoció la tristeza que vivió el día de la lesión de Falcao. El mediocampista de la Selección Colombia habló sobre su presente en el Morelia, así como el duelo de la Copa Libertadores contra los Cardenales y de la Selección Colombia, en especial del tema por la lesión de Radamel Falcao García, a quien considera su amigo. Bien, no, contento, contento. Primeramente, dale gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad, el fútbol, de venir a mi país. Hay una sensación muy linda, de orgullo, de alegría, porque es la primera vez que me sucede en mi carrera, y más en un partido tan decisivo y tan importante para nosotros. Como bien lo decía, tenemos una ventaja, una ventaja mínima de la cual hay que hacerla respetar. Yo creo que la forma, manera de hacerla respetar es jugando al fútbol, tratar de agredir a Santa Fe ofensivamente, porque tenemos la clase de jugadores para hacerlo. Va a ser un partido complicado, porque sabiendo que al frente tenemos un rival difícil, un rival que tiene muy buenos jugadores, que juega bien al fútbol, que respetamos desde todo punto de vista, pero bueno, venimos con nuestro trabajo, con nuestra mentalidad de sacar el resultado para llevarnos la clasificación. Tengo una relación con Rada, somos paisanos. Hablé con él el día que sucedió lo de la lesión, estaba un poco, poco decirlo, pero muy triste, porque para saber lo que representa Falcao para nosotros en la selección, para el mundo, para el mundo futbolístico, para todo representa muchísimo y es duro, es duro porque Maza es un colega, es un ser humano y es muy triste, después de lo que logramos todo lo que logramos con la selección, después de todos los años que estuvimos, que no fuimos a un mundial y volver a lograr esa hazaña de estar ahí, hizo parte, Falcao aportó muchísimo para eso, es muy triste saber de pronto, pero bueno, tenemos la fe en Dios, tenemos la fe en los buenos médicos que hicieron su operación y tenemos la fe que Falcao va a estar en el mundial y no me cabe la menor duda que va a jugar el primer partido y va a meter gol y lo vamos a festejar todo, lo va a festejar la selección, el país y tengo totalmente el positivismo en que así va a ser.